Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo, que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo hay que pistear Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo hay que pistear Porque esta noche hay que bailar, porque esta noche hay que rumbear Porque esta noche hay que gozar Porque esta noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar ¡Hey! ¡Enchale negro! Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá Vengan conmigo hay que pistear Vengan aquí, vengan acá Vengan conmigo hay que pistear Porque esta noche hay que bailar Porque esta noche hay que rundear Porque esta noche hay que gozar Porque esta noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo, que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo, que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo, que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo, que vengan a chupar